Buenos días, maestros y compañeros del Parque Barco. En este video de tocar mi equipo en el tema de despacio, mi equipo está formado por Samantha, Montserrat, Juan Carlos, Gabriel, Sofía, Esteban y yo, Alejandro. En el transcurso del tema del despacio veremos lo que es su vida, su expansión y qué características tienen. Bien, si acaso podían tener algunas preguntas, las por acercar a los puestos las podríamos responder y al final, pero si son preguntas, acercar a lo que no se expuso, esas preguntas no se van a responder. Espero que todo lo que hicimos y todo, y lo expuesto, espero que todo sea de su provecho. Gracias por su atención. ¿Cómo se les pasa? El espacio es un lugar con planetas, estrellas, constelaciones, rocas, mares, el sol, la luna y mucho más. En el espacio no se sabe hasta donde termina, pero se sabe que debido a la altura no se puede respirar. Para un astronauta, olvidar el rededor del espacio es difícil debido a las juzgas temperaturas que se presentan. Dependiendo si está frente al sol o en la sombra de nuestro planeta. En el espacio, todo flota, como juguetes, ropa, comida y las personas dependiendo si llevan un traje espacial que nos ayuda a caminar un poco. Hay vida en el espacio, siempre que hay vida en el espacio, pero por lo que dicen, han visto extraterrestres, pero mucha gente piensa que es hay vida en el espacio, pero realmente no hay. ¿Se puede vivir en el espacio? El espacio es mi pregunta, bueno, yo les voy a decir sobre qué hay en el espacio. El espacio contiene muchas cosas muy padres y les voy a decir cuáles son. Esa es mi pregunta de qué hay en el espacio. El espacio contiene astros como satélites y estrellas. También contiene planetas. El espacio también contiene una baja de silenidad de partículas. También tiene materia como materia estelar, neutrinos, elementos pesados, hidrógeno y ánidos libres, materia oscura y energía oscura. En total, y también estrellas como ya se había mencionado, en total el espacio tiene 100.33% de materia. Si tú observas a través de un telescopio podrás observar que las estrellas tienen muchos colores. Desde la Tierra no se pueden observar ya que las estrellas son muy oscuras. También si tú miras a través de un telescopio podrás observar que hay nubes gigantes de gas y polvo donde las estrellas están naciendo. El espacio tiene galaxias, que es donde las estrellas, los planetas y nubes de gas y polvo se mantienen remidos. Bueno, esto es todo sobre mi pregunta de qué hay en el espacio. Espero que les haya gustado. ¿Cómo se expandió el espacio? Parecía una pequeña bolita del grupo GAP y lo que hizo que se reventara, que se fue haciendo más y más de la línea. Fue como se formó el espacio. Gracias, este fue mi equipo del espacio. Espero que les haya gustado. Gracias.